bueno pues esta primera parte ya está finiquitada senderos de cabanes por aquí andamos por el término de cabanes senderos de piedra con escalones pero muy disfrutones se pueden hacer bien no es necesario llevar una bicicleta de descenso o de trail con suspensión de 100 hemos hecho bien pero bueno tiene su técnica tampoco es para novatos no 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 La ciudad de Guadalupe ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!